Hola gente, soy licuado de plátano, y hoy estamos en Ixchol 2018 porque fue el más votado y pedido, y bueno lo primero que vamos a hacer es ver a quien nos madreamos, xd. No manches, ya se me hizo tarde, y eso que solo me dormí otras tres horas. Llegué tan tarde que hasta ya estamos en el recreo. ¿De qué estarán hablando esta bola de pendejos? Pero Guadalupe, ¿qué estás diciendo? Mejor me voy a un lugar en donde no se les patine el coco. El club de danza es una buena opción. Esperen a donde sé. Mejor me voy a otro club, porque aquí ni siquiera puedo bailar. Se me acaba de ocurrir un plan, pero antes de hacerlo tengo que lucir aterradora. Listo. ¿Pero saben cómo me vería más aterradora? Siendo un caballo en bikini. Por supuesto. Estoy ardiendo de la emoción. Aquí en bikini cavando tumbas perdón quise decir tierra xd. Ahora sí quien va a ser mi primer víctima perdón me equivoqué otra vez quise decir planta para plantar. Obviamente. Obviamente. Rayos me preguntó qué hará este caballo en bikini aquí y con un hacha como que es muy raro. Estoy aquí para esto. Todavía falta uno. Bueno, ahora me voy a bañar. No vayan a creer que yo fui. Ay, no puede ser. No me miren que me estoy bañando. Necesito desaparecer. Bueno, regrese. A ver, no manches quién les haría eso a las maestras. También que me caían las maestras, pero ni modo. Les tocaba. De seguro que quién lo habrá hecho ha de ser una persona muy lista ya que nadie se dio cuenta de ello. No es como si de repente alguien con una máscara de caballo en bikini fuera y les diera su martillazo. Ay, no. No me lo quiero imaginar. Anda muy normal. El de pelo naranja xd. Los mensos se quedaron encerrado xd. Señor policía, ¿qué cree? Yo dejé tiesas a las profesoras. ¿Usted cree? Me dejaron bien tiesa. Oigan, pero no se llevaron los cuerpos. No se llevaron los cuerpos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y listo. Gracias. Y listo. 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 Y listo.